Hola que tal amigos, bienvenidos a Pelotazo en la Cara Aquí te enterarás noticias deportivas de Barcelona Y también un poquito de nuestra Tricolor Te invito a que te suscribas, compartes con tus amigos y con tus amigas Que de verdad esto me ayudaría mucho Creo que existen prioridades Y la prioridad hoy pasa por darle un centro de alto rendimiento O una infraestructura a los jóvenes en donde puedan desarrollarse Y no solamente los jóvenes, sino también que lo puede utilizar el primer plantel Que lo puede utilizar el fútbol femenino como usted mencionaba Nosotros tenemos, bueno con Iván hemos pasado en época de lluvia Los enero, febrero, en donde llegamos a entrenar Diluvio y a esperar a que se consiga cancha 30, 40 minutos ahí a ver si alguien nos prestaba una cancha de sintético para ir a entrenar O sea, un club como Barcelona Y quizás la gente no lo sabe eso Pero son vivencias que se deben cambiar Después cuando, si decimos o todos anhelamos y aspiramos a conseguir La tan ansiada Copa Internacional No es de prometer, sino es de hacer Y justamente empezando a cambiar estas situaciones que hemos vivido No obstante, no sé si puertas adentro comienzan a evaluarse posibilidades Porque hay, por ejemplo, oportunidades que se pueden presentar tan pronto como para fin de mes Y que me dicen que incluso ha habido ya contactos y sondeos en caso de que se ganen elecciones Hay un rumor, pero esto no lo he podido corroborar No me la responden ni no ni si Pero hay un rumor de que Barcelona estaría interesado en que si Aucas no ejecuta opción por Medina Iría por Medina ¿Esto es cierto o no? ¿Ha escuchado por lo menos el rumor? Sí, y lo escuché a inicio de año A inicio de año, Jason Medina fue un nombre que estuvo sobre la mesa de Barcelona Tenía contrato vigente todavía con Aucas Ahora termina Pero exacto, ya termina Y lo de Jason Medina, en algún momento el nombre sonó en el mundo de Barcelona Es más, se hablan de cifras que van desde los 500.000 hasta los 750.000 dólares Mami, te quería preguntar también Ahora, hay otro nombre Ariel Holland y sus cuatro partidos Dos victorias de visitante Luego una pérdida en Copa Libertadores ante Talleres de Visitante Y ahora un empate ante Aucas Que lo aleja de pelear la primera etapa Eliminado en Copa Libertadores con la esperanza del tercer puesto por la Sudamericana Y ese empate, como decía, ante Aucas Que lo aleja del primer puesto que lo tiene hoy Independiente del Valle Si bien tiene un partido menos ante Liga de Quito Quedaría tres puntos y depende que se cae Independiente del Valle Que se caiga Aucas Ganarle a Liga de Quito y de ahí por el gol de diferencia tratar de meterse Ariel Holland ni cuando ganó era el mejor ni cuando hoy que perdió o empató es el peor Son situaciones normales dentro de un nuevo entrenador Siempre que un entrenador coge a un equipo a mitad de camino Y que no lo ha armado Olvídense que esa es la excusa Y en esa búsqueda de soluciones Modificando puestos Por ejemplo, adonis preciado de falso 9 O moviéndose constantemente con lluvia roja por dentro o por fuera Un central como Rangel que te juega en línea de 3 cuando defienden Pero cuando atacas línea de 4 y queda desacomodado Son detalles que se van generando por la búsqueda de soluciones en el equipo mismo Y eso puede hacer que vayas perdiendo puntos en el camino Es normal cuando hay una transición Yo no me voy a lo político Yo no creo que sea un tema político por las elecciones Ni política externa ni política interna Yo creo que todo es futbolístico Y todo demanda de tiempo De mi lado va descartado todo eso Y creo que pasa por buscar jugadores Ariel Jolan ya tiene ciertos puestos para contratar a futuro Cuando se abra el mercado de pases para el segundo semestre Busca algunas posiciones Por ejemplo, no le llena ningún lateral derecho Un volante 10 Un delantero Se habla de un central Está evaluando Está viendo qué es lo que tiene para sacar a limpio Y luego tratar de buscar contrataciones en el segundo semestre Y mejorar al equipo De cara a la segunda etapa y a la sudamericana Yo sí sé que el lateral no va a viajar Última hora Otra vez vamos Mírate, mírate Eso es flash informativo ¿Qué está pasando? A ver Vamos, vaya, vaya Última hora Última hora Señores La información que tenemos a último momento Es que lo más probable Es que el lateral que no viaje Con Barcelona Sporting Club para su último partido de visitante En la Comunidad de Libertadores va a ser Pedro Pablo Perlaza El lateral que no estaría viajando con Barcelona Sporting Club Por detalles internos de Barcelona Sporting Club No quiero entrar en más detalles Pero es la información que hemos podido obtener Pregúntale al chiquito si sabe algo ¿Usted sabe algo, Cristian? No, solamente conocía de que uno de los laterales finalmente no iba a viajar Habrá que averiguar cuáles son las causas Los motivos En su momento acuérdense que Perlaza también tenía problemas para salir del país No es eso Después los arregló porque sí fue a otros viajes Pero no Viajó a acuerdo A Perlaza no Entiendo, no está conforme con el rol que le ha tocado afrontar en las últimas semanas De hecho el otro día entró dos minutos Tres, cuatro en Argentina Oye, pero ¿sabes qué? Y a partir de no estar contento con ese rol Es que Tal vez la semana Pero ya van pasando dos técnicos Hay que decirte que han pasado dos técnicos No, mira Ahí yo voy a A cometer un error Porque técnicamente no debería hacerlo Porque estaría prejuzgar Casi casi que se le hubiera visto Pero ante lo conversado, lo conocido Y los antecedentes Te vas a uno Dos, tres, cuatro, cinco Seis, siete, ocho veces el pulgar Distintas Conductoras de grupo ¿Qué se le va a hacer? No, y sabes Y bueno familia barcelonista Muchísimas gracias por haberme apoyado viendo este video Espero que les haya gustado mucho esta información Por favor no te canse de seguirme apoyando Compartirte con tus amigos, con tus amigas Un grandísimo abrazo a la distancia como siempre Y nos vemos en el próximo video ¡Vamos mi Barcelona! ¡Vamos mi Barcelona! ¡Vamos! ¡Vamos!